Los últimos días del mes llegan con las precipitaciones como seña para toda la semana con episodios de tormenta durante este lunes y martes y algo de sol para el jueves. Además, el viernes se prevé una jornada nublada tanto para el lunes como el martes, se ha activado la alerta amarilla por nieve en el Giloca. En cuanto a las temperaturas, la máxima caerá a los 7 grados este martes para llegar hasta los 13 del jueves. La temperatura mínima registrará 0 grados el miércoles para aumentar hasta los 3 un día después y caer al grado negativo durante la jornada del viernes. Respecto a las rachas de viento, llegarán a alcanzar los 40 kilómetros por hora este martes, activando la alerta amarilla ese día y también el miércoles. Hoy la jornada irá despidiendo al astro estrella, quedándose una tarde de lluvia y episodios de tormenta. La temperatura máxima de este lunes se ha fijado en 11 grados y la mínima en 2. Las rachas de viento son de 25 kilómetros por hora de componente noroeste. Y mañana martes será un día de tormenta. Los termómetros fijarán la temperatura máxima en 7 grados y la mínima en 1 grado. Las rachas de viento llegarán a los 40 kilómetros por hora de componente norte, activando la alerta amarilla. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.